Bueno, bienvenidos de nuevo al canal y hoy voy a soltaros una pequeña historia sobre mi historia con el formato medio. Y esto es un poco historia vuelo cebolletas, así que aquel que no quiera verlo puede pasar de largo que no pasa nada. No se va a perder gran cosa. Bueno, quería contaros básicamente cómo entré yo en el formato medio y cómo volví a la fotografía analógica. Porque yo sí soy de la vieja usanza que solo conoció los carretes, pero que luego cuando tuvo que elegir entre novias y carretes, eligió la novia. Entonces yo dejé de sacar fotos como a los 18 o 19 años y no volví hasta los 20 y tantos. Tuve ahí un pequeño lapsus. Entonces básicamente yo volví a la fotografía cuando me fui a quedar en el paro. Me compré una DS700 que era como el full frame, que yo ni sabía que había sensor APS-C y tal. Y cuando volví a la fotografía estaba con la DS700 ahorrando para un 85, 1.4 o algo de eso. El bokeh monster que todo el mundo quería y recomendaba y era el mejor y tus fotos iban a ser la bomba. Por el desenfoque, sí, esa fase del bokeh. Y un amigo, Taz Cariaga, que si alguien le conoce le puede dar un abrazo de mi parte, que hace tiempo que no le veo, básicamente me dijo que se había comprado una Hasselblad. Y yo le dije, o sea, tío, eso de las películas es pa' románticos, es un tostón que la química, porque yo había tenido laboratorio, había positivado, todo esto. Y le dije eso. Y cosa que me voy, como hago muy a menudo, digo, eso es una mierda y de ahí me voy directo a ver qué cuenta. O sea, primero opino y luego investigo. Y me fijo que las Hasselblad están más baratas que el 85, 1.4 que yo quería. Y digo, Dios, yo tengo recuerdo que las Hasselblads eran patanegras en la época dorada de la película. Y digo, buf, me meto en internet, me voy a una página americana. Por aquel entonces mi novia era americana, que ahora es mi mujer. Y veo una Hasselblad en Adorama, que es una de las tiendas grandes, como VIH, por 900 dólares. Que en aquella época el dólar era una birria y el euro era fuerte, no sé cuál de las dos. Y básicamente 900 dólares eran como 600 euros. Y me lancé y me la compré. Tengo aquí el email, le estoy mirando el email. El 30 de octubre del 2009 pagué 965 dólares por una Hasselblad, que eran 600 euros. Y esa es básicamente esta Hasselblad. Y sí, las Hasselblad, esta no es exactamente la que compré en la primera. Esta es otra que me vendió un amigo aquí de España. Y básicamente fue como me enamoré otra vez de la película. Todo aquel que haya cogido una Hasselblad y lo haya mirado por el visor de cintura, sabe que esto enamora. O sea, tú miras hacia abajo y de hecho yo en los talleres siempre digo que la vida es más bonita a través de un visor de estos que la realidad. Y hay que tener cuidado cuando uno hace fotos, porque las fotos muchas veces decepcionan los resultados. Porque tú miras por aquí y es increíble. Y luego revelas, escaneas o positivas y te das cuenta que aquello era nada más que un hidrante de bomberos. Pero todo es muy bonito con esto. Y nada, me enamoré de la Hasselblad y dejé la de 700 a un lado y empecé a disparar con esto. De hecho, os voy a poner las primeras fotos de mi primer rollo, que sigue en Flickr. Espero que Flickr me deje rescatarlas, porque están ahí con problemas. Y empecé a disparar con esto sin parar. Y ahí empecé a investigar y a investigar y a aprender y a comprar. Y bueno, me compré una, luego me compré otra. Y como yo soy muy de cacharros, me compré un montón. Ahora tengo ahí atrás que veis la edición lunar con un 150C. La primera me vino con ese pentaprisma, que es muy guay. Ese pentaprisma, que es súper guay. Pero es un camarón. Entonces me enamoré. Sí, podéis llamarme pijo, rico, niño rico, lo que queráis. Sí, me compré una Hasselblad como primera cámara de formato medio. La gente empieza con una Brónica, con una Yashica, con una Olga, con lo que sea. Yo empecé por aquí porque venía del mundillo digital, que casi ni me había metido. Y básicamente esto era lo que os digo. El precio de un 85-14 costaba como mil euros y esto costó 600. Y nada, empecé con la Hasselblad y empecé a disparar. Honestamente, no me arrepiento ni en mi momento de eso del 2009 que volví. Y no he vuelto a coger una cámara digital, quitando para hacer vídeo para YouTube, para hacer fotos. Quitando el teléfono para hacer fotos de las estanterías de Ikea, para cuando me quiero comprar una Billy o una lo que sea. Esta ha sido mi cámara favorita. No es un review de la Hasselblad. Haré un review de la Hasselblad. Pero para mí el tamaño es perfecta. O sea, es la cámara más compacta de 6x6 que conozco, siendo SLR, ¿vale? Reflex. Encaja la mano izquierda. El disparador está aquí, que si disparo, el sonido, lo táctil que es, el avance, el visor, todo, todo, las ópticas, que son 6, es increíble. Cualquiera que haya disparado con la Hasselblad sabe que, bueno, salvo que te dé problemas con los sellos de luz, que los dan, no hay vuelta atrás. Y nada, yo he tenido esta cámara ya, quitando la original, que creo que se la vendía a alguien. Tenía una Hasselblad siempre. Y ya ahora mismo tengo tres y las disfruto muchísimo. No las quitaría por nada. De hecho, como recuerdo de eso, pues no creo que quite una Hasselblad, no me quede sin Hasselblad jamás. Pero bueno, quería comentaros un poco eso, ¿no? El cómo empecé, cuál fue mi primera cámara, qué reacción tuve. Mira, ahí podéis ver el micrófono. Y básicamente lo divertida que es. Y como yo creo que muchas veces nos fijamos en que las cámaras digitales son súper caras. No, perdona, son muy baratas porque la película es cara. Pero esta cámara todavía hoy cuesta menos de mil euros y es lo que cuesta un 85mm 1,4 que te dicen todos los foros y vídeos y tutoriales del mundo. Necesitas para hacer retratos como los profesionales. En cambio, esta cámara es la cámara por referencia de la moda, quitando la receta y tal. Pero es una clásica cámara de formato medio. Y yo os la recomiendo a todos. Y aquel que quiera pasarse por Bilbao y probarla, yo encantado de la vida de que se dispare algún rollo y la toquete y la pruebe. Así que nada chicos, esa es mi historia del abuelo Cebolleta. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo disfruto mucho disparando, hablando y más de cámaras. Como os digo, soy el rey de los cacharros y de los hierros. Y nada, básicamente eso. Una cosita. Si queréis ver más contenido de este, queréis que me anime a hacer más vídeos, más cosas, suscribiros. Comentárselo a vuestros amigos. Sí, haré narrativas como estas de monólogos. Si os gustan otras cosas me lo podéis decir. Se admiten sugerencias. Pero bueno, nada. Suscribiros, compartirlo. Decidme qué cámara fue vuestra primera cámara de formato medio. Si es que las tenéis. Y si no la tenéis, ¿a qué esperáis? Porque es otro mundo y no tienes que gastarte 600 ni 1000 euros. Las hay por 100, por 150, incluso por menos. Pero bueno, para eso otro vídeo cuando os diga yo mis consejos de cámaras para empezar. Pero bueno, gracias por seguir y nada. Hasta el próximo. Hasta luego.